Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy traigo una propuesta de cómo forrar nuestras libretas o cuadernos, agendas, directorios, telefónicos, claro, o hasta tu recetario de cocina, no sé. Es un bonito detalle que incluso podemos hacerlo para regalar. Es un cuaderno forrado con tela. Yo le puse unos listoncitos para amarrarlo. Es una idea, espero que les guste y los invito a ver cómo sea. Los materiales que vamos a necesitar para nuestra libreta, para forrar nuestra libreta son cartulina, cartulina de colores, puede tener impresión. Vamos a necesitar también cartulina caple o cartulina sulfatada, según los empaques que tú tengas en tu casa, pueden ser de cereales o galletas. En lugar de tirarlos, puedes recortarlos y aprovecharlos para tus manualidades. Yo estoy utilizando de una caja de cereal, voy a aprovechar el caple. Voy a necesitar también, obviamente, mi cuaderno para forrarlo, regla, tijeras, pluma, una brocha para poder aplicar el pegamento blanco y un recorte de tela. Voy a necesitar también listón. Yo voy a, en este caso, opté por listón de organza. Y voy a necesitar también cinta doble cara. Tengo que ya recorté dos rectángulos de 18 x 25 cm. Estas van a ser unas tapas de cartulina que voy a poner dentro de las portadas de mi cuaderno. Pero las voy a forrar primero con cartulina de color. Entonces lo que voy a hacer es aplicar cinta doble cara. Y voy a pegar en una de las orillas de la cartulina de color. Lo voy a acomodar hasta el filo. De esta manera. Y ahora lo que tengo que hacer nada más es recortar. Vamos a comenzar a forrar nuestro cuaderno. Y lo que vamos a hacer es recortar un rectángulo en nuestra tela. Que quede lo suficientemente sobrado. Tanto de la parte superior como inferior y de los lados del cuaderno. Debe quedar muy suelto aquí por el espiral. Porque si no de lo contrario va a quedar muy jalada al momento de forrarla. Podemos poner un marcador aquí a un lado de los arillos o de la espiral del cuaderno. Y esto nos va a ayudar para que tengamos esa holgura aquí en esta parte. Voy a cortar una línea en diagonal a la altura aproximadamente de los orificios de mi cuaderno. Lo mismo voy a hacer en la parte superior. Y ahora lo voy a hacer con la tela de arriba. Voy a doblar esto hacia adentro y lo puedo sujetar con un pedazo de cinta. No voy a llegar a los orificios. El pegamento no se calcula aproximadamente unos 3-4 milímetros antes de llegar. Y aplico el pegamento. No llego hasta las perforaciones. No llego hasta las altas. Doblo hacia adentro Doblo hacia adentro Igual este otro lado Doblo hacia adentro Voy a medir mi rectángulo de cartón que mide 18 centímetros Entonces a la mitad A los 9 centímetros Aquí a los 9 centímetros voy a pegar Con un trozo de cinta El listón Esto es nada más para sujetarlo momentáneamente Porque vamos a aplicar también Pegamento blanco Tanto lo voy a hacer En la parte superior como Inferior Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar Pegamento Blanco Y lo vamos a pegar aquí Una vez que ya cubrimos con pegamento blanco Lo vamos a pegar En nuestro cuaderno Con ayuda de una toallita Voy a limpiar los excesos de pegamento No pasa nada Lo único que resta Es ejercer un poco de presión Y esperar a que esto seque Tenemos ya forrado un lado Entonces Y yo dejé aquí un marcador Si se fijan A lo mejor Aquí se puede apreciar un poquito mejor Bueno Este marcador Es para darle Que quede holgado El suficiente espacio Para que al momento de que nosotros Peguemos El Forremos la contraportada Este No nos vaya a quedar jalado Bueno pues ya terminamos nuestra libreta Ya está forrada Completamente Esta es la portada Y esta es la contraportada Si se fijan aquí Sobresalen nuestros listones Esto para que es Al momento de que nosotros Cerramos nuestra libreta Lo único que podemos hacer En el caso de los listones de organza Pues quemar nada más un poquito Las puntas Con una vela O con un encendedor Y esto es todo Espero que les guste Esta es una opción Que podemos hacer ahora Para el regreso a clases Podemos forrarlos con tele Y después con plástico Este Igual y Se protegen muy bien Es una opción Que podemos hacer con nuestros cuadernos Con nuestras agendas Con el directorio telefónico Incluso con el recetario de cocina Se los dejo a su imaginación Utilicemos la creatividad Y aprovechemos Todos los recursos Que tenemos en nuestras manos Yo los invito a que se suscriban A mi canal Y que le den dedito arriba Si les gustó Y si no Comenten Nos vemos En la próxima Hasta pronto ¡Suscríbete!